Música Amigos y ya estamos en San Miguel el Alto Vengo con el equipo de Altos Focus Fernando y yo ¿Qué tal? Bienvenidos ¿Qué tal? Bienvenidos Siempre que vengo a los Altos del Jalisco Ellos son los que me mueven, los que me recomiendan Entonces si ustedes tienen las intenciones De conocer un poquito más de esta región Que la verdad está muy bella Síganlos a Altos Focus en Facebook Instagram, Twitter, Youtube, ¿qué más? Todos esos estamos Gillo, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues bien, hoy es domingo, entonces vamos a pueblear Estamos en San Miguel el Alto Y haremos lo que normalmente se hace, venir a caminar en el centro Disfrutar de la ciudad, venir al ¿Cómo se llama? Al jardín, al kiosco Y disfrutar de algunos atractivos aquí en San Miguel el Alto Pero primero vamos a... Bueno, primero vamos a desayunar Y después haremos un recorrido por la ciudad Les sorprenderá la cantidad de lugares tan interesantes Que tiene San Miguel el Alto Y tan hermosos, ya lo verás Y también nos vamos a echar un tequilita Así es que acompáñennos Ah no, esto es el inicio Y también nos vamos a echar un tequilita Y bueno, vamos primero a desayunar Vamos a desayunar Amigos, hoy vamos a dar un breve recorrido aquí en San Miguel el Alto Esto gracias al equipo de Altos Focus Quienes nos van a estar guiando por este bello lugar Como ya les comentó Gillo Hoy es domingo Un buen día de mercado Pero antes de recorrerlo Déjenme explicarles dónde se encuentra San Miguel el Alto Localizado tan solo una hora con 25 minutos De la ciudad de Guadalajara Este municipio o este lugar colinda Con el municipio de Jalostotitlán De Arandas De Tepatitlán Y de San Juan de los Lagos Entonces más o menos Para que tengan una idea Y si tienen una duda Busquen en Google Maps San Miguel el Alto Y ahí les va a dar toda la información Sobre cómo llegar a este lugar Y ahora sí Acompáñennos a conocer Este bonito lugar Llamado San Miguel el Alto Ya se acabó eso ¿Cómo se le llamaba a este tradición? La serenata ¿La serenata? ¿Y qué? ¿Usted se encontró novio o no? Allí La serenata Me lo hallé Es mi marido Ah, sí Sí Gillo Ahí está el lugar ¿No? San Miguel San Miguel En mi café se llama En mi café ¿Qué vamos a desayunar a ver? Vamos a desayunar un cafecito O no sé qué se te antoja Una torta Unos huevitos No sé Unos chilaquiles Un omelette Un yogur con fruta Aquí está muy rico Muy recomendable Unos vaffles Unos pan francés Pues el Saúl va a desayunar aquí Yo tengo ganas de una birria ¿Por qué se desayunan? Es unos chilaquiles mixtos De poblano y chipotle Bueno, nosotros vamos a Aquí a un ladito Al mercado municipal Vamos Están arreglando ¿Qué son esos? Arrieros ¿Qué? ¿Están buenos o no? Están buenos Buenos días señora Buenos días ¿Qué es lo que ven ustedes? Yo vendo gorditas, quesadillas Y comida en platito Órdenes de comida corrida Buena está Gracias eh Que les vaya bien Adiós Ánimo, bienvenidos a la lonchería Don Manuel Cuando gusten están invitados A San Miguel el Alto, Jalisco Ánimo Gracias Miren yo quería comerme una birria Pero acá me paró Este De la lonchería Don Manuel Que probara El arriero estilo Don Manuel De aquí a San Miguel el Alto Y bueno Ellos estaban comiendo Y ya volvieron para allá ¿Está rico o no? Sí ¿Sí? Todo se lo acabaron Y bueno Este Pues prácticamente tiene puerto Tiene pollo Tiene jamón Tiene No sé qué tamaño trae Pero se ve rico Bueno para mis gustos Así es Voy a probar poquito Porque también me cae mal La leche ¿Qué precio tiene la bolsita de chicharrón? 20 y 12 ¿Y qué le echan? Una salsita Salsita como mexicana Con quitomate A ver Le echen uno de 12 Oigan En la parte exterior De aquí del mercado Podemos encontrar Varios puestos Que a mí me dan Un toquecito Ayahualica Es lo que les comenté Les dije Se parece un poquito Ayahualica Pero pues bueno Hasta ahorita Está todo un poquito Desordenado Porque están Remodelando El mercado Pero Aquí pueden Desde comprarse fruta Comprarse birria Comprarse algo más Aquí afuera del mercado ¿No? Así es Hay fruta Hay verdura Hay camarones De mariscos Hay guasanas Hay de todos De hecho Nosotros compramos ¿Aquí están los chicharrones? Ya vamos conmigo Aquí estaban los chicharrones Bueno Hay chicharrones Y hay guasanas Las guasanas Pues para que no sepan Quienes son las guasanas Es garbanza verde Búsquenlo en uno De los videos De Cristian O de Altos Focus Y también el chicharrón Que aquí es muy tradicional El chicharrón así Con salsita Exactamente Con su salsita Bien picosa Y como aquí Hay gran producción De cerdo El chicharrón Es muy bueno Fresco Y de libra Y ahora sí ¿A dónde vamos ahorita? Pues vamos a seguir Caminando aquí Por San Miguel El Alto Vamos a la parroquia Y vamos a ver A dónde más Fernando Bueno Vamos a comer La famosa birra De San Miguel El Alto La birra de Atonayalco Y vamos a disfrutar De los puntos de interés Más bonitos Aquí de San Miguel El Alto Ahorita nos encontramos En los arcos De la plaza Ramón Considerada Una de las plazas Más bonitas De todo México Está todo Tranqueada Por arquerías Y está muy bonito Mira Esa es una panorámica Sí De hecho Aquí están Aquí podemos ver Un poquito Se ve muy bonito Y hay mucha gente Hoy es domingo Así es ¿Por qué mucha gente? Aparte es el domingo Porque la gente Vive en sus ranchos Y aprovecha Los domingos Para venir A comprar Los insumos Que necesita También para saludar Para estarse un rato En el jardín Ver y ser visto Y se ve muy bonito Esto O sea Como que es un toque No, no, no Que ya me gustaría Verlo Eso De llamaría bandera Toda esta parte O sea Está muy bonito Es la tradición Digamos En los altos De estar trabajando Toda la semana Y el domingo Obviamente Descansar Venir a misa Aprovechar Y dar la vuelta Y comprar Una que otra cosa Que necesites En el rancho Y bueno Ahora sí Vamos Al siguiente lugar ¿Qué es? La birrería de Atomayalco No, birrería de Atomayalco No, birrería de Atomayalco No, todavía no Es que acabo de desayunar Acabo de desayunar Ok Una Arrachera ¿Se llamaba? No, unos Los famosos Los arrieros Los arrieros De don Manuel Aquí en San Miguel El Alto Y pues bueno Yo iba por birrer Pero bueno A mí me gustó Ahorita vamos por la birrer Vamos a seguir caminando Aquí en San Miguel Hola ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Los entes Lanchi Y Zorosco Adiós 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 Miren Aquí entre la plaza Y la parroquia Podremos encontrar A don Miguel Dávalos Tostado ¿Verdad? Aquí lo van a encontrar Todos los domingos ¿Qué es lo que vende Don Miguel? A ver Vende guaraches ¿Guaraches de piel? De piel De correa Ancha Cerrado Finito Sencillo Chico Panillo Chiquito Panillos Grandes ¿Sí? ¿Cuánto tiempo Tiene siendo esto Usted don Miguel? Ya casi 60 años Ya casi 60 años ¿Y todos los domingos Aquí ya está? Todos los domingos Aquí estoy Muy bien Pues bueno Me estaban comentando Acá Fernando y Gillo Que usted prácticamente Una personalidad Porque ya eres Del último De los últimos Que hacen guaraches ¿Y qué tal le ha ido Con este negocio? Pues bien Pues ahí pasando La espera ¿Y con esta pandemia? Pues un poquito ¿Sí le pegó? Sí Entonces Si ustedes andan aquí Cerca de Aranda Vénganse aquí Con don Miguel Gracias Y que se lleven Unos guaraches Estos duran ¿Cuánto es el tiempo Aproximado de vida? Yo casi Me duran A mí Yo también me pongo Y me duran Como año y medio Miren ¿Cuál es el precio Normal? El precio normal El cerrado A 300 Ok El finito A 200 El de correa ancha A 190 Y el sencillo A 180 Ahí está Pues muchas gracias Don Miguel Vengo chico y grande Con otros También También Sí También vende para niños Nos comentó También panillo Pues muchas gracias Don Miguel Gracias a ustedes ¿Qué más? ¿Pueden hacer especiales? Ah Ah sí también A la medida Sí Este Si le encargan Algo en especial Pues ese los puede hacer Sí Con gusto Don Miguel Con todo el gusto Pues muchas gracias Don Miguel Y mucha suerte Los pague y a ustedes Y muchas gracias A todos Nos vemos Adiós Que estén bien Así Don Miguel Y como curiosidad ¿Cuánto tiempo dura Haciendo los huaraches Por ejemplo Los sencillos El sencillo El sencillo Que viene siendo Este Ay perdón Este ¿Cuánto tiempo dura? Haciendo Más o menos Hago como unos Cuatro pares al día Hace más o menos Cuatro pares al día Al día Muy bien De todo a todos De todo El 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 cerrado Este es el que duro Más Duro con dos pares Todo el día Ah si Y el otro Que sigue El de corrancha Como unos Tres pares Ah Y el Finito También como unos Tres pares Bueno pues Importante saber Esto para valorar Un poco más Más bien Para valorarlo Como debe Todo tienes que sacar No tengo nada De maquinaria Ah De todo a mano Todo a mano Todo a mano O sea Correa a mano Y todo Si La importancia De conocer El tiempo Para valorar Ahora si El costo De cada uno De ellos Muchas gracias Miguel Pues gracias Nos seguimos viendo Yo se los pague Ya se la van a publicidad Ah no No se preocupe Ahí se va a ver En Facebook Ahí mandale saludos A toda la gente A mis muchachos Que tienen ¿Dónde están Sus muchachos? Uno es sacerdote Y está en San Juan ¿En San Juan De los Lagos? De los Lagos Ah miren muy bien Tengo uno Que trabaja aquí En la fábrica Que es ingeniero Ah bien Y otro Hacía ropa Pero está enfermito Ahorita tiene Como dos años También Me agarró depresión Como cuando yo Estuve malo Todo va a salir bien Don Miguel Este A la gente Invitarle a que venga A San Miguel del Alto Dígalo Vengan Se los esperamos Aquí en este lugar Y especialmente Aquí en el negocio Gracias Muchas gracias Que los pague Y Y que lo llevan a uno No se apuren Muchas gracias Nos vemos Adiós Señora ¿Cuál es su nombre? Me llamo María del Socorro María del Socorro Yo soy de Bahía de Banderas Allá está la playa Y ustedes Desde aquí No es San Miguel Si usted va a la playa ¿Cómo vería la playa? Oh pues Maravillada Ojos me harían falta Y Yo así vengo Yo estoy aquí Estoy así maravillado Ojos me hacen falta Aprovecha la pupila Pero ¿A poco no está bonito San Miguel del Alto? Bueno yo lo quiero mucho Y es una gente muy amable Pacífica y tranquila Doña María ¿Usted viene todos los domingos? María del Socorro María del Socorro Me dicen Coco Ah Doña Coco Ah Doña Coco Ya me gustó mejor Doña Coco ¿Usted viene todos los domingos aquí? ¿Sí? ¿Y qué tal está? Domingo de mercado De misa De desayunar A ver Ahorita hay poca gente Ah ¿Cómo hay muchas? Porque parece Por lo del coronavirus Ajá Pero a mí ni gripa Me ha dado Bendito Dios Hay que seguirse cuidando Doña Dios me bendice Sí Aquí había una tradición Que es la de Para noviar Para encontrar novia Que era la de dar vueltas A la plaza ¿O no? Ya se acabó eso ¿Cómo se le llamaba A esa tradición? La serenata La serenata ¿Y qué? ¿Usted se encontró novio O no? Allí La serenata Me lo callé Es mi marido Ah ¿Sí? Sí Ah mire Vuelte y vuelte Vuelte y vuelte Me dio un ramo De gardenias Ándale Y luego enseguida Ay hasta de 8 a 8 Él era ya de la angostura A ver si el domingo Yo con la espinita Si el domingo volvió Y O sea ándale Que Ya tenemos 45 años de casados Ándale pues Miren afortunada Y afortunado Él Bueno Doña Coco Pues muchas gracias Es un placer platicar con usted Ándale Nos vemos Que estén bien Adiós Gracias Y bueno ya estamos aquí en donde se considera el corazón de San Miguel el Alto Bueno aquí enfrente tenemos dos parroquias También en las espaldas tenemos a un beato Beato Reginaldo Y en donde está una ¿Cómo puede llamarse? Pues es un obelisco Un obelisco Tenemos también una estatua de Fray Miguel de Bolonia Que es quien fundó Es el fundador de San Miguel Es considerado el fundador de San Miguel el Alto Y de muchos otros pueblos de los Altos de Jalisco Pero por qué se le considera el corazón a esta parte Bueno precisamente aquí es donde se funda la ciudad Y aquí encontramos dos de los edificios religiosos más antiguos e icónicos de San Miguel el Alto Aquí a nuestra espalda Aquí a nuestro lado izquierdo podemos encontrar el santuario de la Inmaculada Concepción Es un templo que se construyó sobre el antiguo templo Cuando se construyó este templo en 1769 es cuando San Miguel el Alto se desprende de Jalostotitlán Porque antes era una vicaria de Jalostotitlán Y posteriormente en 1830 más o menos es cuando se empieza a construir la actual parroquia que está dedicada a San Miguel el Arcángel Aquí es la que tenemos aquí a este lado izquierdo Así es Son dos hermosos edificios icónicos de San Miguel el Alto de una belleza sobria y excepcional Y edificados con cantera rosa que se extrae aquí del subsuelo de San Miguel el Alto Que es como algo típico de esta región de los altos verdad que sus parroquias sean de cantera la mayoría Si y particularmente aquí en San Miguel el Alto donde este recurso abunda en el suelo Y prácticamente es considerado San Miguel el Alto como la juega arquitectónica de los altos Ya que conserva más de 300 edificios que están construidos en cantera Conservan el estilo antiguo y bueno hay una homogeneidad en toda la ciudad Donde aunque sean construcciones nuevas tienen tres de cantera y eso hace que se vea muy agradable San Miguel el Alto Desde que llegas ves la presencia de cantera por todas partes Desde su plaza principal, su templo hasta en el cementerio que es una belleza que más tarde vamos a conocer Y así me quedo el ojo Nada, son una enciclopedia de tu y yo Gracias, gracias Muchas gracias Fernando, ahora a dónde vamos Bueno, vamos a dirigirnos a la plaza Ramón Corona Considerada una de las 10 plazas de armas más bonitas de todo México Pues vamos que de hecho está en la parte izquierda Vamos Oigan y vamos a grabar un poquito aquí en la plaza de armas Pero bueno, escuchamos la música que está allá en la esquina ¿Cómo se llama el lugar? Se llama la esquina del 14 Es un lugar aquí muy popular entre la gente de San Miguel Para ir a tomar, comprar un tequila, una cerveza Y como es domingo, la gente normalmente, bueno de hecho la plaza está llena Sí, bueno en San Miguel la gente es muy alegre Y el domingo se aprovecha Pues para salir a disfrutar con los amigos Y bueno, pues qué te parece si vamos a tomarnos un tequila, ¿no? Me parece bien Vámonos Y bueno, nos tuvimos que salir del bar Porque se puso muy bueno y eso daba para largo Entonces, este, no, no Nosotros tenemos que grabar, que no se nos olvide Sí, estamos trabajando, nos vamos a agarrar la fiesta Hasta ahorita, ¿verdad? Y bueno, a ver, ya estamos aquí en la plaza de armas ¿Qué me puedes contar de este lugar, Fernando? Bueno, esta plaza se llama Ramón Corona Y es una de las, considerada, una de las 10 plazas de armas más bonitas de todo México Tiene la particularidad que todo está edificado completamente en Cantera Rosa Y es la que se sustrae del suelo de San Miguel Exactamente Hasta si te fijas, el pavimento son grandes bloques de Cantera Ajá ¿Sí? Y aquí en esta plaza hay algo que resalta muchísimo por su excepcional belleza Estamos hablando del kiosco Aunque anteriormente había un kiosco muy llamativo en Cantera De 15 metros de altura aproximadamente Este kiosco se construyó con motivo de la celebración del centenario de México, ¿no? Es un kiosco de estilo francés Conserva su herrería original de ese mismo estilo Que se hubo muy de moda en aquella época Y conserva todo el trabajo de mampocería, de labrado de Cantera Además, este, su techo que es muy único Originalmente en cuera de madera Ahorita es en la mina, pero sigue conservando toda la esencia original Ajá Y bueno, algo que sí me gustaría resaltar es de que Si ustedes van a venir a San Miguel del Alto Vénganse en domingo para que vean de qué les estamos hablando De que, bueno, se vuelve un ambiente impresionante, muy alegre Oye, te encuentras a un montón de gente Sí, es que si te fijas, todo es muy familiar Vienen familias completas Así es Se saludan con otras familias Se ponen al tanto de qué ha habido Ajá Y pues bueno, es una parte de la traición de todos los salteños, ¿no? En convivir los domingos Y es que se lo merecen, después de tanto trabajar se merecen un día de descanso, de relax Así es, y además, pues aprovechamos para ir a misa, ¿no? Ajá Que aquí somos muy religiosos Así es En los saltos de Jalisco Pero bueno, ya lo puedes entender por qué, ¿no? Sí, bueno, ¿ahorita dónde vamos, Fernando? Vamos a seguir recorriendo otros puntos de interés de la ciudad Que también son muy sorprendentes, ya lo verán Vamos A ver, nos encontramos a unos niños que son muy conocidos aquí En San Miguel del Alto Y pues se hacen llamar, ¿cómo? Los pollitos Tu nombre es Juan Carlos Y tu nombre, David A ver, ¿qué canción nos van a cantar? San Miguel del Alto Pues, ¿los dos cantan? Sí A ver, a ver, échense, quiero escucharlo Soy de San Miguel del Alto En mi tierra y la sí Yo soy chero y el bebé No les vengo a presumir Donde hay hombres muy valientes Donde rifa la vista Donde el diario viento es cierre Toda la tranquilidad Yo no soy de por aquí Soy de un lado de San Juan Desde Patitlán y Aranda Sí, de Jaloso, de Tlán Yo no soy de por aquí Soy de Mero, soy Miguel A los saltos de Jalisco Cuando tengo que volver Tierra linda y cariñoso Tierra linda y soñadora Porque eres tan primorosa Te saludo con amor En los saltos es el gusto Las carreras de caballos Cuando no hacemos carreras Hacemos peleas de gollo No, mi muera, totón y ligó Hay mujeres muy bonitas Pero yo mejor prefiero A mis lindasas del teñidor Si yo no soy de por aquí Soy de un lado de San Juan Desde Patitlán y Aranda Y de la carota de Jalisco Las mujeres de los saltos No hay virgen y no son Las de San Miguel del Alto No tienen comparación A mis más son las de Aranda La capilla y San Julián Porque la mujer del teña Se rifa con las del plan Viva los pueblos saltos Aunque yo ande por aquí Ay, mi San Miguel del Alto Nunca me olvido de ti Yo no soy de por aquí Soy de un lado de San Juan Desde Patitlán y Aranda Si deja los Patitlán Yo no soy de por aquí Soy de menos San Miguel A los saltos de Jalisco Pronto tengo que volver ¡Bravo! ¡Chulado! Oigan, felicidades Canta muy bien Gracias A ver, ¿a quién le han cantado? A ver, díganme A Lorenzo Monteclaro A Juno Zapaz A Federico Villa Nos vamos a tomar una foto Ustedes son famosos ¿Qué te parece? Increíble Yo los había visto en un video Hace algunos días Y ahorita vi al niño Dije, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Ya que les empezaron a decir que cantaban Dije, de ahí los vi Con Lorenzo Monteclaro De hecho, estaba volando el drone Y se me acercaron Los vi preguntando ¿Qué tantas preguntas me hicieron? A ver ¿Cuánto le había costado? ¿Qué tanto vuela el drone? ¿Qué más? Y de hecho me estaban orientando Ahí hay una antena Allá esto, allá aquello Cuidado Pues bueno Vamos a Hay que llevarlo a comprarles algo, ¿no? Sí, sí, sí Sí Pues felicidades, ¿eh? Juan Carlos, David, mucho gusto Bueno, gracias A ver, ¿qué es lo más bueno que venden aquí? Que no afecte tu voz Que puedas comer Y que exactamente Que no afecte tu voz Un armonaje de pastel Vamos para allá, pues ¿Y tú? Yo Es de una nieve, ¿verdad? Él quiere una nieve Haz por una nieve, pues Oye, ustedes son primos hermanos ¿Qué son mis hermanos? Ah, miren ¿Y cuál es su nombre artístico? Los pollitos Los pollitos ¿En vasito? ¿En vasito? ¿Cuánto? Oye, David ¿Verdad? 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 Pues Juan Carlos, David Fue un placer conocerlos Y pues Algo que quieran decirle a la gente Que vengan a San Miguel O algo así Invítenos a que vengan Pues que vengan a San Miguel Y que San Miguel Está muy bonito Y que muchas gracias Por habernos grabado No, no Muchas gracias a ustedes Porque ustedes son los famosos Nosotros no Muchas gracias, David ¿Algo que decirle a la gente? Pues Para que vengan Y pues Si vienen Pues ahí de paso Les podemos cantar una canción Ahí está Muchas gracias Nos vemos, eh Adiós Ándale, ustedes Y bueno Ya vamos a tomar Unas cervecitas Porque está Da el calor A todo lo que da Gillo, Fer ¿A dónde nos trajeron? A ver Estamos aquí en el Perro Galán Es un restaurante De San Miguel del Alto Que tiene una vista privilegiada Aquí a la parroquia Pues miren aquí Está muy bien ubicado Sí, aquí está Tomarse algo O alimentos Que también son muy buenos Ah, Perro Galán Perro Galán Bien consentidos Ya, bueno Ya aquí tenemos Unas micheladitas No, esas no es mías Yo pedí un agua Pero no me la han traído Nada, bueno Este ¿Aquí qué? ¿Qué vamos a hacer después? Gillo, Fer Pues mira Este es el lugar perfecto Para terminar tu visita A San Miguel El Alto Aquí dominando Y viendo el panorama De hecho aquí también Venden alitas Y cosas de esas ¿Verdad? Pero nosotros No vamos a comer aquí Exactamente no Porque vamos a ir a comer ¿A dónde? Vamos a ir a San Juan De los Lagos Y no vamos a comer Vamos a Atragar Muchísima comida en San Juan Así que Nos vamos dando prisa Porque no nos alcanzamos Vamos a rentarnos Una garnacheando En los lagos Entonces pues bueno Ahorita hay que tomarnos Nuestras bebidas Para pasar a retirarnos Casi casi Saludos Salud Y Gillo Pues está cerrado Los dulces Pues sí Lamentablemente Es domingo en la tarde Y está cerrado Pero esta es la tienda De lácteos Providencia Que es toda una institución Aquí en San Miguel Es de los mejores lácteos Quesos Cajetas Y dulces Órale pues yo venía Para una cajetita De hecho este lugar Quedan puro enfrente De la parroquia De la parroquia de San Miguel Una cuadra Una cuadra Y dos puertitas Aquí está La Providencia Muy recomendable De los mejores Dulces Y productos lácteos De la región de Los Árticos Aquí en San Miguel Y bueno Ni modo Nos lo perdimos A la próxima A la próxima Y miren Aquí hay un pequeño directorio En donde ustedes Van a encontrar los lugares O los puntos Que deben de visitar Nosotros ya visitamos La parroquia La plaza de armas Y ahorita vamos Rumbo al panteón artístico Lo que no vamos a visitar Es las catacumbas La casa de las dirigencias La plaza de toros Y el antiguo hospital Pero bueno Aquí está esto Para que ustedes lo consideren En su próxima visita ¿Lo hacen todas las tardes O los domingos? Aquí no tienen todas las tardes Ábrele De las 4 de la tarde Hasta las 7 y 8 de la noche Ya es traición ¿Verdad? Porque también Allá estamos viendo Otras personas Sí, somos los mismos Sí, somos los mismos Sí Sí Bueno Como lo contamos más Este grupo Este tiene como 20 años Que se juegue No, 20 años Jugaban allá Un señor que ya Ni existe Bueno pues Sí está padre Como que Son los que está llenando La parroquia de arriba Sí, el gran Ah, ¿ustedes desde hace rato Están allá? ¿Aquí? No, aquí estábamos Están allá Aquí fue Aquí fue Aquí fue Aquí tiene ¿Sabes? Del golero Y aquí estamos Y yo voy a ponerla Bueno Muchas gracias Muchas suerte Que ganen todos Adiós 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 Ya estamos a punto de irnos Pero en la plaza pública Nos tocó presenciar Esta bonita tradición Donde los adultos mayores Se ponen a jugar Dominó Y pues vaya Está muy bonita Esta onda Muy padre Porque sanamente juegan No apuestan Porque no los deja el gobierno Así es Y bueno Es un momento agradable Para que se lo pasen en familia Y mira los Taximotos Los taximotos Y bueno Ahorita vamos a nuestro último destino Que es el Camposanto Este lugar Que nos comentó Fernando Que es Que está muy bonito Porque las tumbas Están hechas de canter Y están muy muy bonitas Vamos a ver Vamos para allá Vámonos Y yo entonces Estamos en el último lugar De aquí De San Miguel del Alto A ver Que me puedes contar de aquí Así es Nos encontramos En el Panteón Municipal De San Miguel del Alto Está la salida Rumbo a San Juan Y San Julián Ajá Y es una verdadera Maravilla arquitectónica De la ciudad Por allá Vimos algo Que decía algo Sobre artístico Museo artístico Museo Algo así artístico Sí Lo que pasa Que el Panteón Es tan bonito Que ya tiene La opción En el adjetivo De artístico Pero en sí Es un reflejo De la ciudad Tú que has estado ahí Viste que toda la ciudad Parece una obra de arte Tallada en cantera Entonces el Panteón Es un reflejo de eso Dicen siempre Que el Panteón Es un reflejo De los habitantes De una ciudad Aquí entra a la perfección Ese dicho Oye de verdad Estoy viendo Y pura cantera Son puras tallas En cantera Una que otra Bueno nada más La de familia Lozano Márquez Es la de Hillo Pero sí tiene Un poco de cantera Así es Sí porque aquí Digamos que la gente Se esmera Y quiere presumir Una talla bonita Que vaya relacionada Con su familia Entonces tenemos Esta es la parte antigua Del Panteón Que data de principios De 1900 1904 más o menos Ajá Y se han abierto Otras secciones Como la que vamos a ir Posteriormente La parte derecha Que ya tiene Más homogeneidad Aquí lo que me gusta Mucho a mí Mencionar Es que cuando Esta cantera rosa Originalia de aquí De San Miguel Se empieza a enmohecer Por el tiempo Agarra una textura amarilla No sé si alcanzas a ver Esa patina amarilla Que le da Todas las tumbas Es casi real Parece como Teatral Y esa Eso no se puede Como este Curar o algo así Sí, sí se puede curar Pero lo han dejado Mantener así Para que se vea bonito Con el paisaje Sí Y fíjate Aunque tú digas Que no tiene uniformidad Pero sí el color La cantera rosa Bueno, pero domina Y se ve Bueno, a nosotros A mí todavía no quiero Descansar aquí todavía Pero pues Sí se ve muy bonito Pero se antoja, ¿verdad? No, no, gracias Se antoja para cuando Nos toque descansar Ah, bueno Y si te digas A lo que iba Es de que son Son, digamos Estos de tipos Mausoleos O tipos de esculturas Más grandes En esta parte antigua De hecho Sí tiene mucha O sea Sí Si las cosas Están elaboradas Talla muy artística Muy artísticamente Y eso es también Para presumir A los grandes maestros Escultores Escultores que tienen Aquí en la ciudad Y lo que vas a ver En la parte más moderna Del cementerio Es de que Normalmente Las tallas Refieren a algo Característico De la familia O del difunto Si le gustaba Tocar un instrumento Musical Si le gustaban Los caballos Si le gustaban Los coches Eso se trata De plasmar En las tumbas Entonces Es una manera Un tanto entretenida Venir a este panteón A pasar el rato Caminar Y ver todas las tallas Que encuentras Y yo cuando invito A gente como tú Te digo Búscate La tumba Que sea más única En todo el panteón A ver quién gana Ah, sí No, si yo le digo A mi familia Oigan, a mí A mí cuando yo me muera Dibújenme No sé Unos camaroncitos Una cámara Un dron Me van a decir Sí, pero nada más Deja para Para que te lo hagan En el trabajo Por supuesto Y aquí Digamos que la tradición Es esa Que la familia Ya deja Deja establecido Y deja el dinero Para que le hagan Su tumba Exactamente Porque si no Imagínate con qué ojos De este lado Digamos que ya es el panteón Moderno Reciente De aquí de San Miguel Y están ya ordenados Pues más orden Y hay un pasillo central Con cipreses Y entonces Te invito A que vayamos a recorrer Vamos a ver Entonces ya se ve distinto Porque se ve como Uniformidad De cruces Sí, sí, sí Mira, Gillo Entonces esto es lo que me comentabas ¿No? Si la persona era creyente Del Santo Juan Antonio De San Antonio Ajá Está ahí en San Antonio Y es la Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe El Sagrado Corazón de Jesús Oh, mira Interesante Yo pensaba Bueno, sí Si me comentaste Lo del tema De la música Es que más adelante Están las tumbas Déjamela Vas ubicando Sí, vámonos Por a media Porque vas a ver Qué bonita vista Ahí No, no, no Conoceremos No, no No, no Es que más adelante No, no No Vas a ver Ah No O No No Pues mira Cristian, ya sé que no has tenido tiempo de ir a buscar tú solo las tumbas y cuál es la que consideras más única, pero yo te voy a llevar a la que a mi gusto es la tumba más original de todo este panteón de San Migrado. Sí, no, pues bueno, ya he estado grabando y pues no, además andamos a prisa porque queremos ir a San Juan de los Lagos. Andamos en contra del tiempo, pero bueno, te invito por aquí y creo que tú solito te vas a dar cuenta cuál es la más espesa, la tumba que te digo. La más auténtica, por llamarla así, la más original. Sí, mira. Imagino que él tenía un carrito de estos, ¿no? Me quiero imaginar que es Murillo, que dice aquí a manera de placa, se murió en junio del 2014, era un aficionado a los vehículos. Lo impresionante es ver una talla de cantera de un vehículo. Sí, está muy original. Muy original. Sí, miren, aquí la característica, o más bien el diseño que tiene esa tumba es como que si fueran dos tumbas y, bueno, culmina con una virgen de Guadalupe. Manda. No, es que te decís, mira, por ejemplo, esta tumba... Ajá. ¿Puedes asumir que era un jinete o le gustaban mucho los caballos? Porque tiene un caballo y un jinete, ¿verdad? Ah, mira. De hecho, también, bueno, podemos ver desde Santos... Exactamente, desde el seguro era devoto a Cristo, se me explico con una talla, pero es importante que es de San Miguel. Y las rosas significan la virgen, ¿verdad? Una de la virgen. Están buscando así como que... Hay una que tiene una guitarra. ¿Ah, sí? Que es como... Era como Mariano y yo fui el señor, algo por el vestido, no, es que no me acuerdo dónde está. Oye, Gillo, al ver este diseño de la tumba de Don Rubén, del carro, de la forma de su tumba, vaya, no me cabe la menor duda que es una manera fenomenal de homenajear a un ser difunto, a un ser que, vaya, se fue, pero quedó en tu corazón y, bueno, al hacer esto... Así es, es una manera... Qué bonito, qué bonito. Es bonito y original a la vez, porque también conjuga esa esencia de la ciudad, de tener tallas de cantera, igual que el panteón. Y, pues, bueno, se cumplieron aquí los dos propósitos, creo que la originalidad y una excelente talla, ¿no?, en cantera. Una obra de arte. Una obra de arte. Y, bueno, creo que esto, bueno, más bien, no me cabe duda que le hace honor a como le llaman el Museo Artístico, porque, pues, así es un museo ver los mejores tallados de cantera. Exactamente, es todo. Vaya, lo disfrutan mucho el sentido, ¿no?, los sentidos lo disfrutan mucho estar en un lugar apacible y muy bonito. Sí, pues, bueno, si ustedes vienen a San Miguel el Alto, creo que venir a ver esto, les... ¿qué les puedo decir? Les va a sorprender, más allá de lo que comentabas tú de la vida y la muerte, les va a sorprender el ver los diferentes diseños que hay aquí de cantera, que están muy bonitos. Así es, y también pueden ver el ejemplo de una ciudad como San Miguel, que están muy orgullosos de su ciudad, la mantiene limpia, la mantienen con su estructura de cantera, con sus reglamentos, igual pasa aquí con el panteón. Entonces, lo podemos ver como un ejemplo de gente que quiere hacer cosas distintas con su pueblo y que las cosas perduran como están. Bueno, allí yo, ya estamos por terminar este video. Vamos a la sombrita para ya platicar con todos y reunirnos. Órale, pues, vámonos. Vero, vamos. Vero, vamos. Vero, vamos. Gracias por ver el video.